¿Pasa Paco? ¿Cómo estás campeón? Me alegro de verte, tío. ¿Qué pasa, Cuki, tío? Bien, bien, aquí estoy en la gloria. ¿Y tú qué tal? Yo bien, pero escucha, ¿es verdad que dicen por ahí que te has separado? Sí, hace ya un tiempo que me he separado, pero que estoy de puta madre. Tú, estoy mejor que nunca. Ya sabes tú que yo soy campeón para esas cosas que quieres que te digas. Pues yo no me lo esperaba, tío. Pero bueno, pues entonces ahora te estarás hinchando ahí con las tías de gordo, ¿no? Qué más paso de las tías y de malos rollos, ¿me entiendes? El otro día hablando con mi coleguilla, el Falete, ¿me entiendes? Que se ha pillado una muñeca de estas hinchables chinas. Y le he dicho yo que coja y que me pida una. Pero que no veas tú lo que me ha contado, que es pero auténtica, real, como una tía de verdad, ¿sabes? Pero vamos, que es que no notas ni la diferencia, pero real, real. Y le he pedido una. Venga ya. Bueno, pues ya me contarás, ve qué pasa, ¿no? Pues ya te contaré, claro que sí. Ya verás cómo al final me vas a pedir una, tontorrón. Que me alegro de verte, ¿eh? Venga, niño. Campeón, venga, a seguir. ¿Qué pasa, Paquito? Me alegro de verte. ¡Eh, cuqui! Bueno, no nos vemos nunca, nos vemos ahora cada dos semanas. Ya te digo, si nos buscamos no nos encontramos, picha. ¿Qué te cuentas? Ah, bien, pero escucha, que estoy en paranoia desde que estuve hablando contigo. ¿Te pillaste la muñeca de hinchable esa al final o no? Que sí, claro que me llegó, ahí la tengo en casa. Bueno, ¿y es tan realista como decía? Que si es realista, llevo tres putos días durmiendo en el sofá, no me jodas. ¡Ey, güey, despierta, cabrón! ¿Qué pasa, güey? Pues mira que va mi hermano por allí, no me dijiste nada. ¿Dónde va tu hermano, güey? No conoces a mi hermano. ¿Quién es tu hermano, güey? Pues aquel que vaya con el pantalón vaquero, ¿no lo estás viendo? Yo no veo a nadie, güey. Ya me estás tocando, cabrón, el que lleva el chaleco colorado. Allí no hay nadie, güey. Yo no veo a nadie, güey. Estás ciego como una perra, cabronazo. Pues no estás viendo el que lleva la camisa negra y lleva unas botas, unos botas de tejado, güey. Allí no hay nadie, güey. ¿Dónde es? ¿Dónde, güey? ¿Dónde, güey? Me estás sacando de mis casillas, hijo de güey. Pues manda pinga. Pues no estás viendo el que lleva los collarines buenos, estos de plata. Tócame la pinga, yo no ahí veo a nadie, güey. Ya me la estás tocando y ya la tocaste. El que murió, cabrón, el que murió. Gracias. 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 Gracias.